Muy buenas a todos, soy Juan Manseis y hoy vamos a hablar de las filtraciones de las camisetas de la Premier League de la temporada 2021-2022. Si este vídeo llega a 60 likes, yo os prometo que el miércoles hablaremos de las que han salido de la Liga Española. Recordad que no han salido todos los equipos, solo algunos. Ponedme en comentarios qué os parecen estas camisetas y ahora sí que sí, vamos a empezar. Y comenzamos por la camiseta del Arsenal. Si veis que bajo un poquito la vista, es que quiero ver la camiseta tranquilamente con vosotros. Y vemos una camiseta que hace ideas que se parece un poco a la primera que hizo con el Arsenal no hace mucho. Yo de hecho la tengo, os la dejo en la tarjetita, con ese rojo y las mangas en blanco, cosa que me gusta un montón. Y lo que sí que cambia es que vemos el azul bastante presente en las tres rayas de Adidas, en el cuello. Un cuello que tiene una terminación en V muy fea desde mi punto de vista. Luego también las petinas también acaban en ese azul. Y luego vemos las petinas en rojo, que queda muy bien. Esa especie de cinturón que hay, no sé, queda muy bien con la manga. Luego evidentemente vemos el Adidas en blanco, el Emery Flybear en blanco también. Vemos que en los costados se ve un poquito como blanco. Y por cierto, no lo he dicho, pero estas filtraciones todas son sacadas de la página Footy Headline, que ya estáis viendo la marca de agua. Os dejaré el link en la descripción porque es genial esta página. La verdad es que para ver filtraciones y otras cosas es muy buena. Y lo he dicho, me gusta bastante. Me gusta bastante que la parte frontal vaya en rojo, que luego las mangas vayan en blanco, que se utilice también el rojo para petinas. No me gusta mucho el cuello, pero bueno, también se incluye un tercer color que es este azul oscuro. Por lo tanto, esta camiseta del Arsenal tampoco descarto comprármela porque de momento tiene muy buena pinta. Vuelvo a repetir, son filtraciones, no es 100% oficial que salgan, pero normalmente nosotros hemos hecho muchas filtraciones en el canal a través de esta página y de muchas otras. Y casi siempre suelen acertar. Aún así, como digo, no es 100% oficial, pero esta camiseta del Arsenal, si es así, yo seguramente me la acabé comprando. Y la que seguramente también me acabe comprando sea la segunda. Fijaos que es parecida por el tema de las mangas, pero luego sí que el cuello cambia con ese azul oscuro que volvemos a ver también en las tres rayas adidas. En la polla pretina, el cinturón grande lo lleva ese color, el azul oscuro. Y luego también el rojo acaba la pretina en rojo, que queda muy bien. Y el color principal es lo que mola, que es un amarillo un poco vainilla, ¿no? O sea, no sé, me gusta ese tono. Es verdad que me gustan a veces tonos más que tienen a dorado. Otros tonos que ha hecho el Arsenal de lo del Banana Split o algo así creo que era. Y lo que me flipa de esta camiseta, y por lo que sí o sí me la voy a comprar, es por el escudo. Rememorando a temporadas antiguas, muy muy antiguas, cuando se utilizaba solo el cañón. Desde mi punto de vista creo que el futuro de los escudos de fútbol va por ahí. Hacer más logos que otra cosa y que se te quede la imagen. Y no sé, me parece que queda muy muy bien el cañón. Además en esos colores, sobre el amarillo queda genial. El Adidas también, el Image Fly Better. Yo esta camiseta 100% que me la compre si acaba siendo oficial. Porque desde luego que me parece una auténtica maravilla. Y espero que vosotros en comentarios me digáis vuestra opinión. Porque creo que ya hemos dos y las dos son muy muy buenas. Vamos ahora con la del Chelsea que ha hecho Nike. Y chicos, también me parece una burrada. O sea, como vuelvo a decir, son filtraciones. No son oficiales, pero si son oficiales estamos viendo camisetones desde mi punto de vista, claro. Es verdad que el 3 de publicidad no queda muy bien. El cuello me gusta mucho, no es azul oscuro. La camiseta entera evidentemente en azul oscuro. Pertinas no están bien aprovechadas. Y lo que me gusta es que se utiliza el amarillo. Tanto en el Nike como si os fijáis en los costados en esas líneas que mete la marca americana. Creo que queda genial. Y para que la camiseta no se quede aburrida, le meten ese patrón de ondas así como diagonales, de zigzags. Que supongo que tendrá su explicación. Cuando Nike o el Chelsea hagan oficial la camiseta, pues veremos a qué se quieren referir exactamente. Luego es verdad que por la parte de abajo, si os fijáis, en vez de haber diagonal, sobre todo en la parte de abajo de la izquierda, hay como unos cuadros, ¿no? Que parece la típica bandera de meta. Eso no sé por qué lo hacen así. Pero desde luego me encanta el color, me encanta el color secundario, me encanta el patrón. Yo no tengo muchas camisetas del Chelsea, de hecho solo tengo una. Y esta si se acaba haciendo oficial, os aseguro que me la compraré. Es verdad que yo hubiese metido un pelín más de amarillo, quizá la publicidad en amarillo, quizá un trocito del cuello, unas líneas o algo en las pretinas. Pero aún así me flipan, me encanta la camiseta. Y como ya os digo, un momento, 3 de 3, que para mí son camisetas de 9, o sea, son muy muy bonitas. Y yo quiero que en comentarios me pongáis qué nota le ponéis a cada una de ellas. Vale, ya te acabo de bajar un poquito el listón, ¿no? Esta del Liverpool que hace Nike, a mí no me gusta mucho. Ya sabéis que es el segundo trabajo de la marca americana con el Liverpool. El primero fue esta camiseta que os dejo también en la tarjetita. A mí esta me gusta más, pensé que es más simple. Y aquí lo que no me gusta, lo primero es el cuello. Ese cuello a mí no me gusta mucho. Por eso, el color que utilizan tanto para cuello como para pretinas, que es como en rojo, tirando a rosa, me parece bastante feo. El color principal de la camiseta es como un tono más oscuro de la que yo llevo puesta. Y eso que Nike parece que había apostado por colores más vivos. Lo hemos visto en este rojo, lo hemos visto en este azul así, cian, verdoso, que acompaña al rojo. Y en este año 2021-2022, lo que parece que va a ser es una camiseta un poquito más oscura, con esas líneas diagonales, en ese tono así como rosa. A mí no me gusta mucho. Por eso, se conserva luego en Nike, el escudo de Liverpool y la publicidad en blanco, que tampoco cambia mucho. Creo que la publicidad sí que se ha actualizado. La tipografía de la propia marca Standard Chartered creo que se ha actualizado. Pero en líneas generales, de las que hemos visto, me parece muy, muy flojita. Y creo que si las comparamos con algunas de New Balance, a mí no me termina de gustar. Y eso que yo a Nike le tengo muchísima, muchísima fe con el Liverpool, creo que hace, y que puedo hacer muy buenas camisetas. Pero de momento con los reds, me quedo antes con esta, que es la del año pasado, o mejor dicho, la de este año. Ya veremos si la del año que viene acaba siendo esta. Pero a mí, la filtración que sale no me termina de convencer. Nos toca hablar de la del Manchester United, que está inspirada en camisetas retro, antiguas. También se parece mucho a la Human Race, que ya vimos en este canal, cuando hablamos de esas camisetas que hizo adidas con Farrell Williams. Y la verdad es que me gusta también muchísimo, la verdad es que me están gustando muchas. Además vemos en las adidas Originals en rojo, que queda muy bien. Las petinas podrían haber ido en rojo, el cuello podría haber ido en rojo. Pero bueno, en blanco tampoco está mal, las tres rayas sí que van en este color. El escudo también. Es cierto que aquí falta la publicidad, ya que el Manchester United todavía no tiene confirmado el sponsor. Chevrolet ya no va a estar. Y en teoría va a ser la marca TeamViewer, que es una aplicación que creo que te permite compartir pantallas, por así decirlo. Que tiene que ver con ordenadores y tal un poquito. Y luego lo que mola de la camiseta evidentemente es el template. Y no ese template tan retro con esas líneas que también parecen como diagonales. Esos distintos tonos de color de azul, que acaban siendo blanco. No sé, mola un montón, se ve muy llamativa. Mira que a mi adidas no me suele gustar mucho, pero creo que está haciendo buenos diseños últimamente. Y de momento lo hemos visto, ¿no? Al final en este vídeo, las del Arsenal me parecen muy bonitas, las del United también. Y de momento la primera está teniendo camiseta. Vamos allá con la última, que ya os adelanto que a mí no me gusta mucho. Pero antes de ello, si no lo has hecho ya, deja tu like, suscríbete al canal. Que recuerda que si hay muchos likes, veremos las de la liga española dentro de poquito. La última de la que vamos a hablar me parece la peor de todas, con muchísima diferencia. Esta camiseta del Tottenham, que ha hecho Nike, es aburrida, sosa. Y mira que es que yo sinceramente dentro de poco haremos un 10 últimas del Tottenham y vais a ver que no me gusta ninguna. Me parecen todas sosas, aburridas. Nike, tío, es una marca que puede jugar con este equipo y no lo hace, no entiendo por qué. Mira que el escudo del Tottenham me gusta un montón y creo que el concepto y todo puede dar juego. Pero vemos una camiseta entera en blanco. El cuello ese que ya hemos visto el año pasado en Nike, que a mí no me gusta mucho. También en blanco, pertinas en blanco. La publicidad de Aya, que hasta porta la camiseta. Y luego creo que el Nike, el propio escudo del Tottenham, sí que van en azul oscuro. Creo que parece negro en la foto, pero creo que será azul oscuro. No vemos ningún detalle más. Yo no sé si en los costados van a llevar alguna franja o algo en ese azul oscuro, si en la parte de atrás van a hacer algo. Desde luego se queda una camiseta muy muy sosa. Igual es el concepto, ¿eh? Igual pues lo que quieren hacer es hacer una camiseta muy retro del Tottenham y que solo aparezca eso. Vale, pues entonces mete la publicidad en blanco y mete el Nike en blanco. O mete la publicidad por lo menos en blanco. No sé, en cualquier caso creo que no queda del todo bien. Y desde mi punto de vista está la más fea, la que menos me gusta. Pero ya sabes que tú en comentarios me puedes dejar tu punto de vista. Y si ha llegado hasta aquí es importante que dejes un like, también que te suscribas por aquí al canal. Aquí te voy a dejar el vídeo donde hice la review a esta camiseta de Liverpool, que desde mi punto de vista va a estar mejor que la del año que viene. Aunque repito que estas son filtraciones. Puedes seguirme en mi Instagram, activa la campanita y mañana nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Adiós!